El influencer puertorriqueño Chris Agrón le adeuda al Departamento de Hacienda 7.6 millones de dólares. Hoy un juez encontró causa para juicio en su contra. De eso hablamos ahora en Lo Dijo Junior Muñiz. El Departamento de Hacienda indicó que el youtuber Chris Agrón no reportó 11 millones de dólares al Departamento de Hacienda de Puerto Rico y se enfrenta a cinco cargos criminales. La jueza Joy Lin Lau Meléndez del Tribunal de San Juan, Puerto Rico determinó esta tarde causa para juicio contra el influencer puertorriqueño Jorge Christopher Batista Agrón, conocido como Chris Agrón en las redes sociales. Este enfrenta cargos por evasión contributiva. Su defensa se allanó durante la vista de determinación de causa probable que fue adelantada para hoy por ajustes en el calendario debido a los días feriados de la próxima semana. El próximo señalamiento para la vista de lectura de acusación fue pautado para el primero de agosto confirmó en la oficina de prensa del Departamento de Justicia. Chris Agrón, quien bajo el seudónimo, ese seudónimo Chris Agrón cuenta con miles de seguidores en las redes sociales le adeuda al Departamento de Hacienda 7.6 millones de dólares ya que incumplió con el deber de reportar más de 11 millones de dólares en ganancias en sus planillas de contribución sobre ingresos personales y corporativas entre el 2017 y el 2022. La fiscal Débora Rodríguez Ortiz, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, fue la que presentó la semana pasada cinco cargos por no rendir planillas en violación a la sección 6030.11 del Código de Renta Internas de Puerto Rico, cuatro de ellos por sus planillas personales y uno relacionado con la planilla de su compañía Jet Trade LLC. El influencer puertorriqueño, quien alega ser experto en el mercado de criptomonedas, podría enfrentar una pena entre tres y ocho años en prisión por cada cargo. El imputado se mercadea como educador financiero y utilizando plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook para la venta de cursos titulados One Day Mastermind, para crear millonarios, en los que cobra hasta 5 mil dólares por cada curso. En sus vídeos presume una vida de lujo, hospedajes en hoteles, exclusivos, autos de lujo, ropa de diseñador, joyas, relojes, viajes en jet privado por distintas partes del mundo como Roma, India, Dubái, Australia y Egipto, entre otros. Además asegura que gana más de un millón de dólares al mes. Pero no está rindiendo al gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda del gobierno de Puerto Rico. 7.6 millones de dólares en deudas con el gobierno de Puerto Rico. Cris Agrón está en serios problemas. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles Yauco, 913-0000.